hola a todos bienvenidos al presente recorrido gracias por estar ahí vamos a dar inicio presente vídeo en la cual nos encontramos en los exteriores de la estación villa el salvador de la línea 1 del metro de lima estamos en plena avenida separadora industrial y aquí vemos una de las unidades de la empresa de transporte santa cruz de punta hermosa como menciona te llevamos a la estación villa salvador de la línea 1 al metro de lima y el callao ya que estas unidades parten de esta zona de los exteriores de la estación y llega hacia el lima sur vamos a compartir con ustedes estas vistas ya que ahora la línea 1 del metro de lima está ya al 100% de aforo y eso ya se ve hoy estamos jueves 14 de abril de 2022 y esto es lo que podemos compartir con ustedes desde la primera estación aquí el sitio de salvador en lima sur por acá vemos el tótem y bueno varios vendedores ambulantes vamos a ver por este lado al frente puedes tomar unos minivans taxis hay mototaxis ya no se aprecian las colas que antes podría ver antes de bueno de las medidas antes hace poco que se decretó el 100% del aforo y anteriormente era creo que 33 36 por ciento de aforo en esta parte hay dos rampas tanto por este lado izquierdo también hay para ingresar al frente está el sector 2 grupo 4 y para el otro lado está la zona del parque industrial para el lado izquierdo está la avenida juan velasco alvarado y por el lado derecho se encuentra la avenida jorge chávez también empieza por lo táctil vamos a seguir avanzando del lado izquierdo están las ahí donde pueden recargar las máquinas de recarga y también la donde la oficina podemos decir el lugar donde se puede recargar a través del personal de la línea 1 del metro de lima ahí está la venta y recarga de tarjetas y también allá puedes hacerlo a través de el personal de la línea 1 1 2 3 3 y 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 8 Por allá se puede bajar por las escaleras y por aquí vamos a utilizar las escaleras mecánicas. Tenemos la agenda cultural del mes de abril. Toda esta información la puedes encontrar en la página, en el Facebook de la línea 1 y también en este teléfono. Dice, puedes solicitar tu instrucción en las actividades vía WhatsApp. Todos los meses se realizan diversas actividades culturales y eventos que se realizan en diversas estaciones. Por acá se encuentran los servicios higiénicos. Acá puedes desinfectar tus manos, desinfectar alcohol en gel. Disinfecta tus manos aquí. Para poder combatir todavía lo que es la pandemia, lo que es el COVID. Acá puedes recargar tu celular. Aquí para recargar celulares. Este tren viene de San Juan de Lurigancho y ahora llega a la estación. No va a ir al patio-taller, sino va a regresar, va a retornar a San Juan de Lurigancho partiendo aquí de la estación Villa El Salvador. Hoy es feriado, día jueves santo. Y se ve gran cantidad de usuarios que hacen uso de la línea 1 del Metro de Lima. Hola, nuestro principal sistema de transporte masivo. Hola, ¿qué tal? Hola, te saludando. Por eso es muy importante tomar en cuenta. Por eso es muy importante que podamos seguir cruzando nuestro principal sistema de transporte masivo, como es la línea 1 del Metro de Lima. Bienvenidos al sistema de transporte mas confiable, moderno y seguro de la ciudad. Un espacio de educación ciudadana, donde tu conducta nos ayuda a convivir mejor. Esperemos el tren detrás de la línea amarilla. Respetemos la atención preferencial. Tendremos el asiento en trenes y andenes. Recarguemos el saldo que cubra nuestros viajes semanales. Permitamos salir antes de ingresar a los trenes y ascensores. Dejemos los ascensores para el uso exclusivo de nuestros clientes preferenciales. Mantengamos limpias las estaciones y trenes. Eso es lo que está permitido. Lo que no está permitido es no ingresar o cruzar la vía férrea. Ingresar equipaje solo con las medidas permitidas. Dice no trasladar objetos de riesgo inflamables. No vender de manera ambulatoria. Guardar cola o revender pasajes. No ingerir alimento dentro de los trenes y estaciones. No ingresar bajo efecto de alcohol o drogas. Ingresar con mascotas dentro de sus casas especialmente acondicionadas. No transitar en isquello o patines. No atentar contra las buenas costumbres. Falta de respeto. No escuchar música a alto volumen dentro de los trenes y estaciones. El incumplimiento de estas normas estará sujeto a las siguientes sanciones. Retiro inmediato del sistema. Bloqueo definitivo de su tarjeta. Y partimos rumbo al distrito de San Padre, Durigancho, Estación Bayóvar. Cruzamos la avenida Juan Velasco Alvarado. 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 ¡Suscríbete! 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 Y sirve de mucha ayuda para los pobladores, tanto del sector 1 y sector 2. También los pobladores de Tablada del Urín y de zonas aledañas. Y ahora seguimos avanzando, cruzamos la avenida Modelo, y esta es al frente, es el sector 1, grupo 1, y aquí ya inicia la avenida Cepadero Industrial, y al cruzar ya el distrito de Villa María del Triunfo se llama Avenida La Unión. Aquí hay un campo deportivo, están ahí contando el deporte. Llegamos a la estación Pumacagua, por encontrarse cerca, por encontrarse cerca la avenida Mateo Pumacagua. Son las 3 y 44 de la tarde. ¡Vamos! 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 Ya nos encontramos en el Instituto de Villa María del Triunfo. Con la zona de Micaela Bastidas. También la zona de Mariano Melgar. Hemos pasado de también José Bernardo al 0. ¿Qué te parece la Línea 1 del Metro de Lima? Nuestro principal medio de transporte masivo. ¿Qué te parece la Línea 1 del Metro de Lima? No te olvides, los déjenes del coronavirus. Los coronavirus son una familia, una amplia familia de virus que pueden causar diversas infecciones desde el residuo común, infecciones respiratorias más graves. ¿Qué te parece la Línea 1 del Metro de Lima? La ciudad de México Pachacute Podemos ver el centro de educación Tupac Amaru Centro educativo Estación María Exiliadora Hospital María Exiliadora Estamos en el Hospital María Exiliadora Por eso esta estación se llama María Exiliadora Antes se iba a llamar Estación Miguel Iglesias Cambiaron el nombre Sigue adelante Si seguimos adelante Ya en la divisoria Ingresamos al distrito de San Juan de Miraflores Cruzamos la avenida Miguel Iglesias Y en esta parte se está dando inicio O sea, se está empezando a construir Lo que es el paso a desnivel Del cruce de la avenida Miguel Iglesias Con la avenida de los Héroes Ya son las 3 y 49 de la tarde Al frente está el Hospital María Exiliadora Están trabajando Están sacando la capa de concreto Y aquí va a haber un paso a desnivel Va a ser elevado Estás invitado a ver los videos Que hemos realizado De las obras Que se están ejecutando Gracias a la Municipalidad de Lima Estás invitado a ver acá en el canal Fue buscada en la lupa La lupita de búsqueda En los archivos Estamos en pleno distrito de San Juan de Miraflores Estación San Juan Estás invitado a visitar el canal de San Juan de Muru ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a cruzar la avenida de San Juan Estamos en la zona de la ciudad de Dios Y aquí también se ve el paso de nivel que se realizó Llegamos a la estación Atocongo Ahí va el terreno sinestar Los cines sinestar, los multicines Está en el supermercado Ahí vienen comida Ahí el centro comercial Se llama la estación Atocongo Debido a que se encuentra cerca al puente Atocongo Son de mucho tránsito de antes Para la fábrica de estación Atocongo Y que de su nombre a dicho lugar Ya se va llenando Vamos a llegar a la Panamericana Sur Altura kilómetro 10.5 Vamos a ingresar al distrito de Santiago de Sur Atocongo Estas en la cuadra 46 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 Estas en la cuadra 37 Estas en la cuadra 46 Cedermos el asiento a quien lo necesita Cada día más personas observan y reconocen nuestra amabilidad. Más información www.más.org